El emprender es clave en este martes 29, cuando hay 25 grados ya en la capital de nuestro país. Yo ayer estaba haciendo la práctica, la práctica la hice hace rato. Estaba haciendo la pauta y me faltaban emprendimientos para esta hora. Y la Coteva me dice, oye, tengo a dos chiquillas que son secas, secas y buenas mozas además. Entonces... Y además son gemelas. Y son gemelas. Y además están en el rubro de la construcción, que es un rubro, pero completamente masculinizado. Y dijimos ya, vamos con la chiquilla. Vamos con ella. Entonces ya estamos en el estudio con Geraldine y Jennifer Fernández, hermanas gemelas y socias de SMI Montajes. Muy bienvenidas, son estas mujeres que la rompen en el rubro de la construcción. ¿Cómo están? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Quién es Geraldine y quién es Jennifer? Yo, Geraldine. Geraldine. Yo soy Jenny. Y Jenny. Chicas, ustedes la rompen en la construcción. ¿De qué manera? ¿Qué es SMI Montajes? ¿Sabes? SMI Montajes es una empresa que nació hace siete años. La fundamos dos mujeres y esa es la diferencia que tiene nuestra empresa en comparación al resto. Nacimos desde lo más bajo, muy chiquitito, y hoy día somos parte del 7% que trabaja en la construcción. Tenemos más de, hemos tenido más de 20 gente trabajando con nosotros, estamos súper orgullosas porque nacimos desde nosotras dos haciendo todo, me refiero a temas de recursos humanos. Muy buen emprendedor, como recursos humanos, supervisión de obra, buscando nuevos clientes, todo, documentación. Y hoy día tenemos un equipo de personas trabajando con nosotros que son secos, son súper power, aman el proyecto también, igual que nosotros. Y contentas porque la verdad es que somos parte del 7% de las mujeres que trabajan en la construcción. Es un rubro súper rudo para emprender en él. Así que, nada, no sé si tú. Orgullo máximo. Sí. Orgullo máximo. Porque de hecho que el eslogan de un centro de construcción de, palabra de hombre. Eso, palabra de hombre, sí. De hecho a nosotros nos pasa. Ponte tú, uno de los temas que es súper importante abordar es que cuando vamos, ponte tú, a una reunión con un cliente, los clientes generalmente se dirigen en la mirada al hombre que está en la reunión. Totalmente. Y súper poco a las mujeres que estamos ahí. A nosotros nos ha pasado, lo hemos vivido en carne propia, de que cuando vamos a reuniones y vamos con un colega, ellos se dirigen al hombre, ¿cachai? Y cuando dicen, ah, ustedes son los niños, ah, mira, como que, qué interesante, claro, qué interesante esto. Pero la verdad es que, sí, es un rubro súper machista y eso lo hace más entretenido igual. Y desafiante. Y desafiante. A nosotros nos encantan los desafíos, estamos embarcadas en esto. Ha sido, hemos tenido buena acogida igual con los clientes. Nuestro diferencial, quizás con la otra empresa, es justamente eso, como ir de la mano con el cliente, tomarlo de la mano, acompañarlo en todo su proceso de construcción. Nosotros nos dedicamos igual a la construcción industrial, ¿ya? No habitacional. No habitacional. No, para que también se entienda. Por lo tanto, nuestros clientes son empresas súper grandes. O sea, son empresas desde, hemos fabricado plantas industriales, hemos trabajado con clientes de carretera, túneles, puentes, etc. Ese es como nuestro nicho. Bueno, Geraldine, entendiendo también, ya lo dijimos, y todos sabemos que el rubro de la construcción es un rubro que es hostil, es masculinizado, hay poca participación de mujeres. ¿Qué las impulsó a ustedes a entrar al mundo de la construcción, siendo que podrían haber tomado un camino un poco más fácil, un poco más pavimentado, siguiendo con la analogía de la construcción? Yo creo que lo difícil que, a ver, lo personal me siento muy porfiada también, como cuando me dicen que no voy y lo hago. Y eso fue, yo creo que una de las razones por qué terminé la construcción, porque era más fácil no ir que ir. Entonces, me metí en el rubro, me ha ido, como a todos, mal, bien, he terminado llorando de repente, no en los proyectos, pero de repente me iba al auto y terminaba así, porque en el fondo, como es un rubro masculino y machista, muchas veces también recibí malos tratos, humillaciones. Entonces, quizás cualquiera que no tenga, el cuero es tan ancho que yo tuve o que tengo, se hubiese ido, hubiese abortado. Pero, la perseverancia me hizo seguir, y hoy día, a pesar de que sigue siendo igual, no ha cambiado nada, ya sé enfrentar cierta situación. Chicas, yo quiero saber, ustedes de profesión, ¿qué carrera estudiaron? ¿Qué son para poder trabajar en el área de la construcción? Nada que ver con la construcción. Ingeniería de administración de empresa, mención marketing, yo. Perfecto. Sí, y yo estudié ingeniería comercial. Ingeniería comercial, ya, te dijeron, hagamos una empresa. Sí, o sea, perdón. Perdón, pero ¿por qué la construcción? ¿Por qué se enfocaron en la construcción? ¿Tenían antepasados? ¿Sus papás trabajaban? ¿Les gustó cómo mover los negocios? ¿Qué pasó? No, nada que ver. O sea, mi papá sí tenía una empresa de camiones, tenía camiones cuando yo era chica, trabajaba en la construcción, y eso quizás me acercó a los proyectos como de construcción, pero yo no conocía nada de este rubro. Así que poco a poco, yo, a ver, partiendo de la base, desde siempre he tenido empresas, desde chica, siempre me he dedicado a vender y a hacer empresas. Entonces, la primera empresa que yo tuve fue una empresa de ropa corporativa, que me ayudó y que me acercó al rubro de la construcción porque era lo que más me compraban. Entonces, ahí conocí mucha gente y eso también me ayudó a entrar, ellos me ayudaron a entrar al rubro. ¿Qué situaciones se han visto enfrentadas ustedes que de repente son desagradables, hostiles? Nosotros sabemos que, por ejemplo, uno cuando era chica pasaba al frente de una construcción y te empapelaban a piropos y que no necesariamente eran piropos agradables, sino que muchas veces muy desagradables. ¿Les pasa a ustedes, se enfrentan a situaciones de repente desagradables o violentas o agresivas en una construcción? O sea, la llena tiene un ejemplo súper heavy. A mí en lo personal no me ha pasado, o sea, no he tenido nada tan agresivo. Son piropos bien como gentiles los que me han tirado porque desde un tiempo a esta parte no se pueden tirar piropos. Sí, por verdad, las construcciones como que han mejorado un poquito el tema de los piropos. Por la ley de acoso callejero ya. Está lleno de carteles en la construcción. Sí, sí, es súper heavy. O sea, a nosotros como, hola jefa, y sabemos que cuando nos damos vuelta comentan. Y eso, o sea, uno lo escucha y hay cosas que a ti te da lata escuchar. Pero yo creo que es parte de un segmento de personas que se están como educando y se están acostumbrando a que en verdad a que las mujeres estamos en la construcción, tienen jefas mujeres, por lo tanto el respeto en ellos lo tenemos. O sea, igual nosotros somos bien buena onda con la gente que trabaja con nosotros, pero siempre manteniendo como la línea de respeto. Entonces yo creo que eso es fundamental porque si, pero además también el piropo cuando llevas tiempo en la construcción pasa, es como parte del idioma también. Entonces no es como que tú repares. Te choca tanto como una cosa. Pero Geraldine, tú ibas a contar una situación muy desagradable que te pasó. Yo he tenido hartas situaciones desagradables, pero nunca agresiones, gracias a Dios, pero se ve mucho igual en eso. Me ha tocado, por ejemplo, al principio cuando uno la hacía toda supervisar una obra y a la gente que yo lo supervisaba, ¿cierto? No eran, no estaban acostumbrados a que las mujeres lo manden, es un rubro muy machista. Entonces, claro, ellos se iban diciendo no estoy de acuerdo con esto, sí. Ah, pero te decían de frentón, anda, no, yo no quiero que, creo que está mal lo que me está diciendo usted. Sí, no, no, sí, correcto, pero más que mal yo no acepto que una mujer me venga a dar órdenes. Pero, o sea, esas son palabras bonitas, pero en este ambiente no están... Claro, claro, oye, es que eso pasa en el rubro de la construcción, en los campos también, que no permiten que las mujeres les vengan a dar órdenes a los capataces o a los hombres. Es bien increíble, a pesar de que se ha ido avanzando mucho en términos de equidad de género, el rubro de la construcción es muy icónico, que es machista y muy masculino. ¿Cómo se ven ustedes en unos años más? ¿O cómo creen ustedes que han sido precursoras en este rubro? ¿Y cómo creen también que van a impulsar a otras mujeres a meterse en este mundo? Yo creo que no hemos generado un poco el espacio como para poder visibilizarlo, porque eso es lo que me gustaría. En lo personal siento que un poco la mujer se ha incentivado en que trabaje siempre detrás de un escritorio, en ser la mejor ejecutiva y ahora en ser la mejor gerenta o directora de una empresa, pero no se visibiliza el de trabajar duro, ¿cierto? Como sabemos que el hombre lo hace. El hombre en el fondo siempre se sabe y se conoce que trabaja duro, ¿cierto? Y además puede hacer trabajos de gerencia o de... Y sabemos que la mujer como que se desconoce un poco, que trabaja también con sus manos en la obra. Entonces un poco me gustaría visibilizar eso y que hubieran mujeres íconos para que la gente también las reconozca y también de esa forma que crezca y... Que se metan más en el nicho. De hecho nosotros, PonteTú, nosotros que buscamos, por ejemplo, soldadoras, eléctricas, nos han llegado, o sea, llevamos 7 años y nos han llegado 3 mujeres soldadoras. Yo les voy a dar un dato, ¿conocen la red maestra? Son puras mujeres en oficios. ¿En serio? Cafetería, carpintería, electricistas, se los voy a dar. Bueno, igual esas capacitaciones, por ejemplo, que la da a los centros comerciales y todo, son básicas también porque en el nivel que uno trabaja busca algo más profesional también. Y sí o sí lo tienen los hombres. O hombres tienen experiencia de trabajo en minería, calificaciones. Entonces, a eso me gustaría, o mi sueño, sería que la mujer también tuviera su oportunidad de trabajar. Sé que hay, sé que hay, pero sé que es muy poca. Mujeres trabajando en minería, por ejemplo, y haciendo el trabajo rudo y hombre. De hombre, porque, por ejemplo, la soldadura es un arte. Y la mujer es muy sensible también. Y quizás muy miniciosa. Y más de nada también. Claro. Por ejemplo, nosotros, la particular en nuestra empresa es que en verdad nos preocupamos mucho de que las terminaciones de nuestros proyectos sean como súper impecables. O sea, además de técnicas, quedan estéticamente bien. Y nos cuesta mucho que traspasarle eso a los trabajadores masculinos. O sea, yo creo que mientras haya mujeres para ellos, ella va a ser como que la visión estética, los hombres no la tienen tan intrínseca. Mire, jefa, esto quedó bueno y funciona. Claro, claro. Eso te responde, justamente eso. ¿Qué más? Claro. Eso es lo que respondería Telina, entonces. No, ¿cómo se le ocurre? Oye, yo quiero, antes de irnos, quiero saber cómo es para dos gemelas, que son, no sabemos ya, nada más unido que dos gemelas. ¿Cómo es para ustedes trabajar juntas? A ver, no sabemos qué no es. Ajá, no, sí, hemos trabajado harto juntas. Y como nos conocemos, yo creo que más que nadie, es súper bueno porque potenciamos eso. Por ejemplo, la Jenny es muy comercial, muy buena para hablar, es muy sociable. Ah, yo tengo la parte lúdica. Entonces, siempre es ella la que hace esa pega un poco de romper el hielo, de hablar con gente. Yo, para todo, soy más técnica o busco ser más técnica. Cuando no sé algo, lo busco. Yo es más seria, sí. Sí, como que en verdad nos complementamos súper bien. No tenemos como rollo. Sí, nos hemos peleado, sí. Hemos llevado como un día, claro, dos días. Y me acuerdo, la última vez que peleamos dijimos, ya, oye, o sea, vamos a ser hermanas o compañeras porque démonos bien. Y ya se nos pasó. Como que en verdad nos dura poco eso. Ay, pero qué bueno, qué bueno. Antes que se nos vaya el tiempo, dejemos más información, ¿dónde las podemos encontrar? Si alguno de nuestros auditores está buscando una empresa constructora para hacer trabajos, ¿cómo se comunica con ustedes? Bueno, partir que nosotros hacemos proyectos industriales, eléctricos, sí, desde la ingeniería hasta la ejecución, y proyectos de estructuras metálicas. O sea, fabricamos estructuras, montamos estructuras, plantas industriales, trabajamos harto en el sector vial ahora. Así que si nos quieren ubicar, la página es el medio. smimontajes.cl, nuestra página web. smimontajes.cl. Sí. Y el correo es info arroba smimontajes.cl. ¿Por qué SMI? Servicios y Montaje Industriales. Mira, qué bien, ¿eh? Oye, Geraldine y Jennifer Fernández, hermanas, gemelas, como decía la cota, y socias en SMI Montajes, muchas gracias por venir a acompañarnos y a contar de qué funciona su empresa. Y también abrir el camino a próximas mujeres que quieran insertarse en el mundo de la construcción. Sí, que nos escriban. Feliz de aceptar a nuestra empresa. Nosotros me encantaría que después más del 50% de nuestra empresa, ojalá sea mujer. Vamos por eso. Y dice, visualicemos eso. Y que en verdad, emprender se puede, no es para nada. O sea, es súper difícil, pero perseverancia ante todo. Claro, satisfacción. Damos, chicas. Nos vamos despidiendo. Es por venir. Geraldine, Jenny. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Nosotros ya nos despedimos. Se ven en Metrópolis Central con equipo completo y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, a las 11 de la mañana, con más Emprender Esclave. Claro que sí, que es en sintonía de la 92.9, Radio La Clave, en Santiago y en todo el mundo, www.radioleclave.cl. Nos vemos. Chao. Un 22% de participación femenina, SQM Litio, es energía de mujer para la inclusión. Arauco, lo bueno de ser renovables. Con el nuevo World and Travel de Universal Assistance, viaja por trabajo o estudios totalmente protegidos. Presentaron Emprender Esclave. Esto fue Emprender Esclave. Innovación, ideas y emprendimiento.